¡Conda viejones! ¡Conda viejones! ¡Dárense la sorprendente de la playa con el compo Pancho Ramón Juárez! ¡Vámonos! 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 Con gusto vengo a cantarles del ranchito donde me crié Ahí jugué con mi hermano, cuántos amigos dejamos Y a mis padres veo crecer Ahí sale el sol temprano, la luna al atardecer Es un ranchito en Jalisco, en mi pueblo y todo el molino Que siempre recordaré Tengo muy buenas memorias De las calles que ronde Del aroma de su tierra El perfume de sus flores Y en sus sembras también El molino frente al cerro Cerro viejo enfrente de él Y el molino en mi pueblito Un ranchito de Jalisco Que siempre recordaré De las calles que salen de los pueblos Que siempre recordaré De las calles que salen de los pueblos Los pueblos